¡Tranquilo, Alison! ¡Más buena, Dios la bendiga! ¡Empresa, Dios la bendiga! ¡Empresa, Dios la bendiga! ¡Más buena, más buena, más buena, más buena, más buena, más buena! Estamos aquí en QTV. Tengo que, por supuesto, cada día dar mis recomendaciones. Si usted quiere un maquillaje perfecto para cualquier ocasión, ya sea una boda o 15 años, usted puede llamar a Karen Rosario con el 809-715-5019, 530-5019, Karen Rosario, maquillajes. También agradecer a mi gente, Supli Modas. Si quieres comprar ese regalito especial o simplemente estar vestida impecable, puedes ver los contactos en pantalla, Supli Modas, con nuestra línea de jeans C3RD. También agradecer, por supuesto, a Yulisa Portes con sus accesorios. Este collar que tengo en el día de hoy, entre más mercancías, usted puede ver en nuestra página de internet www.martels.com. Gracias, de corazón, al doctor Iván Rosa. Estoy fit y, por supuesto, me siento muy saludable. Usted puede visitar el gimnasio Fitline, que está ubicado en la calle Catalino Gil, número 24, en San Jerónimo. Y, por supuesto, cuando salgas del gimnasio, tienes que consentirte y animarte. Y esto lo puedes hacer con la doctora Pamela Estefani en G-Static. Usted puede ir donde la doctora Pamela Estefani. Y, por supuesto, visitar su página de internet, estefaniestatic.com. Los contactos están aquí abajo en pantalla. Continuamos con el gran contenido de QTV. Y pasamos ahora con el chico de las flores, que hoy le cae un chin de agua. José Hernández. Tú sabes que a mí me encanta el color rosado. Esto es público. Y me encantan las flores también. Solo por mi papá nos pinté yo la habitación de flores. ¡Ay! ¡En serio, mano! Por mi papá nos pinté yo la habitación de flores. Bueno. Hombre, casi te digo. Hombre que le dicen a los otros hombres bonitos. Militante. Rosado. Sí, porque eso se llama seguridad, Joel. Saludos, hermano. Landy. Que lo que es, mi hermano. Tranquilo, tranquilo. El zapatero. El zapatero. El zapatero fue después del tema. Sí, sí, después del tema. Tú sabes que pasaba un zapatero y buceaba el zapatero. Te lo pego, te lo clavo y te le pongo la tapita. Y al final decía a los zapatos. Yo creo que va a tener que hacer una decisión especial fuera de las cinco. Que está fuerte. O sea. Que está en un tema en la calle que está muy fuerte. El tema está caminando bien. El combo lo que se ha fechado con el disco. Par de gente ha fechado con la vaina rosada. Sí, el tema está caminando bien. ¿Qué está caminando bien, hermano? El tema está caminando bien. ¿Nítido, Vito? Muy nítido. Me alegro bastante, hermano. ¿Qué tal de 2013? ¿Qué vamos a hacer con el zapatero? El zapatero ya con ti adelante eso va a ser un éxito en el verano. Ya metió, tú sabes, internacionalmente hablando. El tema ya, como te dije ahorita, está caminando bien. Los DJs apoyando con todo, tú sabes. ¿Tú estás seguro que ahora en este nuevo horario, a las cinco de la tarde, podemos escuchar tu tema? Eso es así, sí. ¿Lo escuchamos? Eso es un tema clasificación. Vamos a escuchar al zapatero Landy en Cútero. El zapatero. El zapatero Landy en Cútero El zapateroathlon Lo pego de los caos y de los empujeros, pero también el sapatero. Lo pego de los caos y de los empujeros, pero también el sapatero. El zapatero, zapatero, zapatero. El clock de la tarde, no van a entrar en el set de se, pero también sube. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos de regreso, programa QTV, se siente el ki en el mundo, se siente el ki, claro que sí, recuerda el martes 18 de junio, mi fiesta de cumpleaños en Euphoria, usted tiene que estar presente, martes 18 de junio en Euphoria, mi fiesta de cumpleaños, te estoy invitando para que no diga que no te invité, martes 18 de junio en Euphoria, claro que sí, Omega el Fuerte, Quillo Zarante, Amara la Negra, secreto el famoso biberón, y un sin número de artistas compartiendo con nosotros, la animación del combo de los 15, martes 18 de junio en Euphoria, mi fiesta de Amara, conducción de Michelle Almanza, venía a pelear, bueno eso no para You Lazy, la hermanita de Yomairi, alias La Flaca y La Peque, así que eso para La Flaca también para La Peque, la gente fuerte de La Romana, número de Edwin Paulino, también para Rafi, Rafi, Quilante, siempre en sintonía con nosotros, la gente de Twitter, pasamos con mis hermanos, Josel Hernández, Michelle Almanza, Michelle Almanza, Josel Hernández, vamos a decirlo dos así, Josel Hernández, Michelle Almanza, Michelle Almanza, Josel Hernández, si lo hacen con el noticing, se dos suf就是說, personas ya les instalen, asCharles, le son un saludo de la ley de la ley, son un saludo de la ley de tenemos siempre todos los que acordaron con sus basicidades y son un saludo de la ley un saludo de la ley de Realidad,